Esta tarde se produjo una cadena de explosiones en el mercado de pirotecnia de San Pablito, en el centro de Tultepec, Estado de México. Las explosiones ocurrieron poco antes, minutos antes de las 3 de la tarde, en ese mercado donde había gran movimiento de vendedores y compradores, de visitantes en las vísperas de las fiestas de Navidad y fin de año. Primero se sintió una gran explosión. Y luego otra explosión y otra y otra en cadena hasta sumar seis que estremecieron un radio de tres kilómetros a la redonda. Pasadas las 3 de la tarde empezaron a correr las primeras noticias. A esa hora se hablaba de un fuerte estallido nada más. Conforme transcurrieron los minutos, los peores augurios se fueron confirmando y la tragedia tomando forma. ¡Aplausos! 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 Una tras otra, seis explosiones encadenadas. El primer balance hablaba de 10 heridos, luego que 60. Para las 4 de la tarde, el panorama era de 10 muertos, los primeros muertos y decenas de heridos. A las 5 de la tarde ya se tenía confirmada la muerte de 16 personas. La crisis continuaba mientras los equipos de emergencia se movían en el lugar de las explosiones. Para las 6 de la tarde, un informe oficial subía a 26 el número de muertos y a 40 el de heridos. A esta emergencia fueron destinados elementos del ejército mexicano y equipos de emergencia de la Gendarmería, de la Policía Científica, de la Policía Federal, personal de Protección Civil Federal, de la Cruz Roja, las policías del Estado de México, el Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas, los helicópteros de los agrupamientos, relámpagos del Estado de México y cóndores de la Ciudad de México. Para esa hora, 20 cuerpos ya habían sido trasladados a los forenses de Tlalnepantra y Tultitlán, decenas de heridos a dos hospitales del Estado de México y de la Ciudad de México, marcadamente al de Traumatología de Lomas Verdes, al de Magdalena de las Salinas, a la Unidad de Quemados de Tultepec, al Issue de Tultitlán, al Centro Médico de Toluca, al Instituto Nacional de Rehabilitación, a la Cruz Roja de Polanco. Varios niños quemados serán trasladados a Galveston, en Texas, gracias a la intervención de la Fundación Michu y Mau. A la zona de desastre acudió el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, para ofrecer apoyo a las víctimas, y el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente. La Procuraduría General de la República ya inició la averiguación. El saldo en este momento es 29 muertos y 72 heridos. Así quedó el área de la explosión en el mercado de San Pablito, en Tultepec, así como una zona de guerra bombardeada. Como si hubiera caído una bomba, fueron seis las explosiones. El 90% del mercado quedó así, mire, destruido totalmente. Allí ardieron sus 30 talleres y locales. Desde que es el mercado de pirotecnia más grande de México, ahí trabajan 10 mil personas de los 110 mil habitantes que tiene Tultepec. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!